La consejera de Cultura les va a explicar esta iniciativa importante porque pretende incorporar actividades culturales, en este caso de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, a la actividad de determinados centros e instituciones donde no es lo habitual. Y desde el punto de vista sanitario, nosotros queremos que nuestros hospitales sean abiertos a la sociedad, al conjunto de la sociedad, a la cultura. A lo largo de la mañana ha habido distintos grupos de la OSCIL que han estado mostrando su trabajo en distintas unidades, desde los cuidados intensivos, las unidades de pediatría, de psiquiatría, las urgencias, en un día en el que se va a realizar tanto en este Hospital Río Ortega como en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Yo creo que es una iniciativa que yo agradezco especialmente a la consejería y a la consejera porque, insisto, nos permite abrir los hospitales a lo que es la sociedad, a lo que es la cultura, en este caso a lo que es la música, y facilitar también un entorno más amable, aunque sea durante unas horas, a los pacientes y a los trabajadores del hospital. Es una iniciativa que choca un poco con el día a día de los hospitales y que forma parte también de las estrategias de humanización, de la atención sanitaria, en la que una vez que hemos conseguido unos niveles de calidad asistencial importantes, nos corresponde también humanizarla más, hacerla más agradable, más accesible, más cómoda, y esta iniciativa lo puede avalar. Gracias y buenos días a todos. Y en primer lugar, tengo que mostrar el agradecimiento al consejero de Sanidad por acoger desde el primer momento esta iniciativa. Gracias también a los profesionales y a todo el personal de los hospitales, tanto el Clínico Universitario como el Río Ortega, centros en los cuales hoy se está desarrollando el Maratón Solidario. Un maratón solidario en el cual la Orquesta de Castilla y León llega a los centros hospitalarios y a lo largo de tres horas y en distintos servicios de los hospitales, maternidad, psiquiatría, oncología, ha desarrollado su actividad, está haciendo llegar la música a los profesionales y a los enfermos. En una actividad que es una de las que desarrolla la OSCIL a través del área socioeducativa, a lo largo del pasado año, el área socioeducativa, el área miradas de la OSCIL, desarrolló 400 actividades, programas como En Crescendo, talleres accesibles, conciertos en familia, música para bebés. En definitiva, actividades que pretenden hacer llegar la música, la música de la OSCIL de nuestra Orquesta Sinfónica de Castilla y León, a todos los públicos y de forma especial a aquellos que por distintas circunstancias tienen más difícil el acceso a la música. Así hemos estado en centros de mayores, hemos estado en guarderías, hemos estado en residencias de mayores, incluso en centros penitenciarios y hoy queremos acercarnos a los hospitales. De la mano de la Consejería de Sanidad queremos que la música llegue a todos los rincones de nuestra sociedad, sea ese vehículo que humaniza, sea ese vehículo que implique a los ciudadanos y que nos acerque a la cultura a través de la música. Quiero agradecer de forma especial también el trabajo de los músicos de la OSCIL. Desde la implicación, desde la cercanía, hacen posible que el área socioeducativa de Castilla y León sea una realidad y cada vez más la música esté presente en el día a día de los ciudadanos de Castilla y León. Gracias.